Mi nombre es José Miguel Delgado, de aquí de San Felipe, de Yalacuy. Estamos los jóvenes, los estudiantes, autocomplados. Aquí todos los pocos creen en la ciudad. Y todos los pocos jóvenes entendemos que no vamos a jugar tan bien para el país. Y los futuros, futuros que les dan. Y queremos decir que es increíble, que nosotros seguiremos en la calle, así sean 5, 10, 15, 20 o una multitud, pero seguiremos en la calle exigiendo nuestros derechos y haciendo respetarlos.